Hola que tal mi querida gente de Peinando la Noticia, como siempre tu amigo y servidor, el super esme de este sindicato. Sindicato de gloria, sindicato, nuestro sindicato y no del charro perverso de Martín Espacio Flores. Venimos a Tete Pango, mi querido amigo Leo Díaz Cortés y yo tu servidor, para tomar el evento de nuestro camarada Rosendo Flores Flores, único líder validado por don Andrés Manuel López Obrador. Y señor presidente, me pongo de pie, les pido dedos arriba, les pido lo que quieran, buenos, malos comentarios, hagan de este canal un desmadre, porque nosotros de los malos comentarios nos reímos y los buenos, por supuesto los aplaudimos, también suscripciones y likes o deslikes, no da igual. Le doy la bienvenida a mi amigo Leo Díaz Cortés Ayata. ¿Qué pasa hermano? ¿Cómo están? Muy buen día. A todos los que van a ver ustedes, pues, lo enseño o no, lo muestro o no lo muestro, super esme tú dime. Muéstralo mi querido Leo, de dónde venimos saliendo. Miren señores, la casa grande de Tete Pango, aquí en Hidalgo, y dicen que de aquí es fácil y es fácil, pero mentira, es verdad, no necesito estar aquí cuando estamos en México, estamos, no sé, mi querido Leo. Y oye Leo, pues vamos a platicar un poco de todo lo que hemos vivido en este evento con Rosendo Flores Flores, que fue un gran evento, un momento muy padre donde, pues, nos informó de todas las porquerías de Martín, de sus hijos, que se han apoderado del cable de fibra óptica, utilizando por supuesto a la digna resistencia. Y vamos a ver unas mantas, mi querido Leo. Perfecto, vamos, sí, sí, yo quiero ir a ver. Ahorita vamos a ver esa mantas. Es más, a ver, espérame, sí, espérame, espérame. Vamos a empezar. Vamos a empezar. Vamos a... Sí, 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 me interesa esto, soperos Leo. Mira, podemos ver. Hasta luego, podemos. Hola Leo, gracias. Ay, 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 ay. Mira, mi querido Leo, mira, dice, para la resistencia, todo, la digna resistencia y apoyo total a nuestro general rata, A ver si por aquí lo puedes ver mejor, Leo Nuestro general rata Martín Esparza Flores Ahí, nuestro general rata Martín Esparza Flores Mi querido Leo, puras mamadas Y por ahí vamos a ver Por ahí vamos a ver otra manta que pusieron Diciendo que nuestro camarada Rosendo Flores es un traidor ¿Traidor a qué cabrón? ¿Traidor a qué cabrón? Si el que ha traicionado a la base obrera electricista Eres tu gran hijo de... Tu chingada madre Está bien, Leo, ya lo dijiste Yo sé que ibas a decir otra cosa Pero qué culpa tiene su mamá Bueno, qué culpa tiene la mamá de este güey Pero este güey es el que traicionó a la base obrera, Leo Este cabrón es el que le dio en la madre A lo que es el organismo público descentralizado Luz y Fuerza del Centro Tú sabes, mi querido Leo Que este desgraciado se coludió con el fecal, el Felipe Calderón Con el borracho y con Javier Lozano Y por ahí tienes una hoja, no Leo Donde nos enseñó nuestro camarada Rosendo Que este cabrón ya lo sabía ¿Quieres que te la muestre? Si la tienes, la podemos mostrar de una vez Este cabrón ya sabía Una documentación muy importante Que el señor Rosendo Flores Flores Señor Rosendo, buen día Esto quiero entender que lo publicaron en un periódico O algo así, pero ya lo sabían Ahí está Leo Ya lo sabían los cabrones Y bueno, ¿qué hicieron? Nada Nada para detener la mano perversa del fecal Felipe Calderón Y bueno, este desgraciado dice Exigimos respeto al Estado de Derechos A las organizaciones sindicales Sociales y políticas A la opinión pública A los medios de comunicación al pueblo de México Y había todo un pinche chorote aquí Pero el güey se coludió Con Felipe Calderón y Nojosi Con Javier Lozano Alarcón Con Gómez Móni Todos los que pertenecían a la sucia situación O el, ¿cómo se dice? El gabinete del puerco Felipe Judas Calderón y Nojosi Querido Leo Y bueno, el güey nos quiso venir a adorar la píldora Diciendo que íbamos a hacer una lucha pacífica Y así se ha pasado 13 años este cabrón Con su jodida lucha pacífica, Leo Oye, qué bonito este te pago, mi querido Leo Sí, bastante, bastante bonito, de verdad Me gustó Ya nada más faltaba que este cabrón Nos quisiera impedir llegar aquí Antetepango, municipio de Hidalgo, Leo Ya nada más eso nos faltaba Que este güey nos haya querido impedir llegar aquí A ver cómo se ponen las cosas mañana Ya, querido Leo En Decaxa Decaxa Este, Estado de México, ¿verdad? Así es ¿Por dónde agarrar, Leo? Yo creo que la izquierda Sí Sí, verdad Bueno, ya no pudimos ver la otra manta, Leo Bueno, seguimos derecho, no me broca Podemos hacer igual Eh, no Ya, ya vimos la otra manta No te preocupes Creo que hicimos un buen trabajo, Leo Oye, Leo ¿Cómo ves lo que dijo Roseto? Eh, Roseto desenmascaró Como este cabrón Llegó a la base obrera, el electricista A la Secretaría de Energía y Minas Allá A Abogar por el cable de fibra óptica Que se supone Que iba a ser para Pues aquí El Estado de Hidalgo Y pues ahora ya es Este Eh, una situación Eh, entiendo, Leo Nacional Donde venden energía eléctrica A su pincha Tomas Lo que quieren Pues estos marranos Eh, esta familia marrana La familia Esparza Quienes se han apoderado De cable de fibra óptica Quienes manejan Lo que es la Situación de la Alfalfa chicalada La notaría Eh Tú sabes La empresa Del hijo este Sánchez Híjole Híjole Pues No, espérate Me siento honrado Nos vienen haciendo escorta Perdón Ay, humildemente señores Mira, sí Nos viene haciendo escorta Nos viene haciendo escorta Patrulla de Tetepaco Que pues por aquí Si nos pudo haber atravesado La rata Esparza Y bueno Mi querido Leo Eh Nos informaba también El querido Eh Roseto Flores Que Estos cabrones Hicieron Alguna situación Eh Vamos a preguntarlo Leo Por dónde nos vamos Leo Por acá Por acá Sí A ver Sí, lo que está marcando Oye Oficial Para Para México La salida La otra calle Eh Sí, nos vamos Vamos por la libre Leo Donde quieras Por la libre Gracias hermanito Bien pues aquí El oficial que nos da La instrucción No hay paso Y vámonos mi querido Leo Vamos a A irnos por la libre Para Pues ahorrarnos La lana De las casetas Sí, somos tacaños Sí, somos tacaños Si que nos vale madre No, no es tanto Que somos tacaños Mi Leo Es más que ahora Sí, estamos jodidos Sí, también estamos jodidos Es más bien Que nosotros Nos robamos Haciendo business A costillas de La digna resistencia Como dice este cabrón De nuestra digna resistencia Vamos a agarrar Que la situación De la digna resistencia Que Que va Este A A lograr La reinserción laboral Según este güey En 13 años No ha logrado nada Leo Me río Me cago Es más Sobre las palabras De este Torpe Quien dice Que la digna resistencia Y la chingada Y pues nomás No hay ni digna resistencia Ni hay Ni nada Como ves mi querido Leo Híjole Pues que pena Me da su caso Pero el hombre Todavía dice Que está luchando Por todos los compañeros Hazme a favor Pues dice que lucha Él dice que lucha Por la digna resistencia Cabrón Te recuerdo Que yo soy De la digna resistencia Que tengo Mis certificados De cooperativista Cabrón Nada más Me lucharon Una lana Cuando los otros Liquilados De nuestro cobre Y Y no he recibido recursos Leo Como ves Exacto Ahí está Me debe este cabrón Un aproximado De unos 20 mil pesos De recursos O sea La gotita Que cae Anualmente 4 mil 5 mil pesos 12 pesos Si 12 pesos al día Y cuando Hay elecciones Y se va A elegir El secretario O en este caso El segundo secretario Martín Esparra Les da 10 mil pesos Mi querido Leo Pero bueno Condicionando su voto Condicionando el voto Por supuesto Bicho partidista Faccioso El wey porro Pero bueno Mi querido Leo De hecho Déjame poner atento Creo que por esta calle Fue donde teníamos Una manta Ahí se las encargo A ver si podemos pasar A ver Si la vemos Leo No estoy seguro Si era por acá Creo que sí Creo que sí Yo creo que Que neta me cago En esa pendeja manta Perdón Pero es la verdad Si donde decía Rosendo traidor Apoyamos al único líder Este Validado Con toma de nota Martín Esparra Apoyo total A huevos Que Pues así es Mi querido Leo Oye mi Leo Como ves la situación De que Mañana 28 Iremos Allá A la industria La cuna De la industria eléctrica Mi querido Leo La cuna de la industria eléctrica Superesmente Así es Y vuelvo a hacer el llamado Perdón Superesmente La gané Ahora sí Ahí se los encargo Muchachos Por favor Mañana día 28 De enero 12 del día En el parque central O es lo que entendí En el jardín central Frente Al palacio municipal También por ahí decían En el salón de armas O cerca del salón de armas No lo sé Leo Sí Estará nuestro camarada Rosendo Flores Flores Donde pues lo iremos a acompañar Una vez más Leo Ahorita ya es un poco tarde Aquí en Hidalgo Vamos de regreso A la Ciudad de México Pero yo les encargo A toda mi gente Es momento De cerrar filas Compañeros Es momento De que la base Obrera electricista Que ha salido Beneficiada Con las compensaciones Por justicia social Pero también La base Obrera electricista Que no salió Beneficiada Y que estamos esperando Reinserción laboral Vayamos a escuchar El mensaje De nuestro camarada Rosendo Flores Flores Que yo supongo Que llevará Algo importante Como lo que nos dijo Hoy aquí en Hidalgo Quizá nos Quiso soltar todo Leo No sé Quizá Vaya a ver Yo siento Yo siento que va a haber Todavía más noticias Para mañana ¿Eres Leo? Sí Porque Que dame cuenta Este llamado es masivo Hoy fue una Pejeña de unión Que ya estaba Ya estaba preorganizada Por eso No dejo de cumplir Pero mañana Mañana yo siento Que va a haber Alguien Pues esperemos Que sí Leo Mira cada vez Que paso Leo Y veo una torre De alta tensión Ahí podemos ver una Estas eran las que Alimentaban Por supuesto Allá en la Ciudad de México Aquí los municipios Todo lo que es El Estado de Hidalgo Leo Pero en la Ciudad de México Había muchos lugares Donde íbamos A las subestaciones A las torres De alta tensión Para pues De una forma Comprometida Con el pueblo Electrificar Lo que era La zona centro Que esta parte También corresponde A la zona centro Y la de los municipios Leo Díaz-Cordel Algo que tú quieras Recomendarle a la gente Esa gente Que pues De una o de otra Pues sí Sé que lo voy a decir Pero solo ahorita Que le dimos De regreso Para darse Los compañeros De Tepago Todos nos dijeron Lo mismo Mañana los vemos Mañana los vemos Mañana los vemos Señores vean Yo sé que De aquí para Que la acesa Está un paso Que bueno Me da gusto Que todos los compañeros De aquí Todavía la Pues mis vecinos Están aquí Exactamente Machuca de Soto O Hidalgo Como quieran llamarlo Van mañana para allá Lo mismo Lo mismo Les pido A todos los demás Los que están Sobre todo En la En la CDMX O pero En la unidad Corrompidas Y corromper De verdad Espero Espero de mañana Verlos Así Pero un chico De gente Como siempre Los hubo manifestado Tanto en el Zócaro Como en el volumen Tanto en el Zócaro Pues yo esperaría Que al menos Por dignidad Yo esperaría Que al menos Por agradecimiento Ahí les habla Muchísimo Exactamente A los que recibieron Su jubilación Para mí son chingadas Jubilaciones Leo Nada de que Compensaciones por justicia Social Eso lo hizo el INDED Porque Pues de alguna manera Nos habrían podido Tirar en años Más adelante Este gran Pues Decreto Que hizo Con la terapora En el personador Y su pederata En el diario oficial De la primera Donde Pues beneficia A nueve mil compañeros Que alcanzaban Pues antigüedades De diecinueve años En meses un día Que propiamente Son veinte años Hasta veinticuatro Seis meses un día Que propiamente Son veinticinco años Todo Va subiendo Pues este Gradualmente A los compañeros De diecinueve seis Un día Un cincuenta por ciento Y hacia arriba Así es mi querido Leo Pero Pues también resulta Leo Como ves que El charro esparza Que es Que los van A Pues como se dice Mi querido Leo Los van A parar Parar O los a parar O no se que Fregados Mi querido Leo A A los que Quieren También llevarse El cien por ciento Tendiendo diecinueve años Seis meses Un día Un día Te dije Leo Pues que se embaracen Los cabrones Que se embaracen Que no lo puede hacer justo Que ella Sigue Ellos no Ya me los imagino Por favor Ay líder sindical No es justo Embarázame No es justo Mi querido líder Sindical Que Este Yo creo que es para la izquierda ¿Verdad Leo? Derecha ¿Derecha? Ah sí ¿Es texto? Sí Yo creo Mi querido Leo Díaz Cortés Que Pues La mujer Tiene Una situación Distinta A la del hombre Leo Sí Claro La mujer Sufre más La mujer Se descalcifica La mujer Se embaraza La mujer Aparte de atender El trabajo Sale A Atender La casa Y a los pozos Por eso Las mujeres Merecían El 100% Aún teniendo Nada más 19.61 Así es Y los hombres Ay mi líder Nosotros también Queremos El 100% Casi 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 Le decían Embarázame ¿Qué podemos hacer Mi líder Embarázanos Mi líder Para que Nos tomen en cuenta Mi líder Pues no No se les va a hacer Aunque se amparen Igual como los otros Torpes De renta vitalicia VIP Leo Que Me voy derecho Leo A la derecha Dice A la derecha Dice ¿Qué? Sí, dice Así Sí Lo veo raro Pero bueno Perdón Estamos en vivo Pero andamos Un poco perdidos Antes le preguntamos Por aquí A esa camarada Que viene Caminando Leo Sí, sí, sí Para no es raro Para no es raro A ver si En los días Ya La ciudad de México Yo creo que sí Hola, buenas tardes Para Estén Nenas Ok, gracias ¿Sí, hermano? Sí, hermano Sí, ya me olió Ya me olió Vale Pues sí, bueno Vámonos Ustedes Dice que para allá A ver si es cierto A ver No vayamos a perder Porque venía pacheco El copa Oye Pues te decía Chiquiotes Queremos el 100% También los de renta vitalicia Queremos las dos Renta vitalicia Y un centro De la sociedad Que poca madre de gente Sí, mamá Que poca madre de gente No, no De la cabeza León Como eres Tanto valencioso Como eres Tanto Ya no sé para dónde De la cabeza La derecha La derecha Sí Aquí De la cabeza Oye Vamos a ver Vamos a ver Perdón Perdón Querida Pero sí Dicho Más 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 Es que Esta cosa Que es el Fuey Nos viene Confundiendo Y la verdad No le hallamos Se nos va a hacer Un poco Noche Pero queremos Llegar temprano Porque Tenemos que desgastar Para la fecha Sí Tenemos que llegar A descansar Para irnos Mañana A Necaxa La cuna De la energía Eléctrica Necaxa ¿Tú ves Leo? Ay Ay Nada más quiero La verdad Yo creo No poder dormir Porque va a haber Mucha noticia Hijo de Bueno Yo esperaría Que sí Leo Mira Hay que preguntar Aquí Leo Vamos bien Y luego Aquí a la derecha Sí Pregúntalo Leo Viera ser Que Perdón Buenas tardes Para salir a la ciudad De México Por acá Quiere ir por Pachuca Para Pachuca Es por acá Quiere ir por el Arco Norte Para acá Si a Pachuca Pero Pero si acá Es más largo Y todo el Arco Norte De la ciudad De la ciudad De México Es más largo Pero también Se puede ir por acá Por Pachuca ¿Son libres las dos O hay que pagar? El Arco Norte Sí hay que pagar Y de este lado No Pero igual Por donde se quede Ya hay que preguntar Por refinería Y en el camino Ok Gracias Pues marca la izquierda ¿Qué hacemos? ¿No sabes lo que tú le dices? Hijo Pues vámonos Chile pues es aquí Ciudad de México Sí Bueno Pues vámonos A ver ¿Qué nos ¿Qué nos depara? Yo espero que Que no nos depara De dar sorpresa Porque Sí Sí se nos va a comunicar Aquí Pues bueno Leo Este Pues ahí vamos Ahí vamos Este Caminando Ahí vamos Y nuevamente Antes de cortar Esta transmisión Mañana 28 Le pido A toda la base obrera Acuda Con su vida Sin indicar Yo sé que les es difícil Pero Por una vez Les está pidiendo Ir a Necaxa Allá En la cuna De la industria Eléctrica Para recibir la información Que nos traiga No sé Lo que es No lo sabemos Pero hay que escucharlo Así Debemos estar Siempre pendiente De los llamados Y pues vámonos Leo Vámonos Vámonos Vamos a Hacer algo Me decía Leo Cuando te pregunté Que si tienes Alguna recomendación Que hacerle a la gente Pues que me la digas Leo Sí Que nos vemos mañana Por favor De verdad Los encargo Díganle a todas Y a todos Y a los jimeras también No vamos a ir a Necaxa Primeramente a Dios 12 del día Y si puede llegar antes Mucho mejor Para poder vivir un rato De lo que llega Y lo que llega el señor Secretario Perdón que lo diga Pero este sí es para mí Este sí es secretario ¿No? Que está ahí En Antonio Caso En Antonio Caso E Insurgentes Porque tiene apoderado Los dos recintos sindicales Tanto el de Antonio Caso Que tiene una historia Y un legado Leo Y el de Insurgentes Cuando este pelado Llamado Ratín Esfarsa Nos quitaba De nuestro salario Más de la cuota sindical Para construir El bastión ese Que tiene ahí Hoy día Donde Pues un montón de ratas Con juntos Duitres Llenas Víboras de cascabel Están ahí metidas Este pues Haciendo negocios Haciendo negocios Al amparo de la gente Mi querido Leo Es que Leo Yo tengo la ayuda Vamos a entrar Por último No mi Leo Ya no me quiero ir ¿No me quiero ir? ¿Sí? Nom Verlo para México Como leano No 到底 Just Esta Está La Eva Haga Esca Ella La Esta La La Esta овой Die La La y 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 bueno, Leo, pues vamos a despedirnos de la gente y ya más o menos informamos lo que venimos a hacer aquí hasta el estado de Hidalgo, en Tetepanco. Y pues aquí estamos. Le íbamos a mandar un saludo a alguien, mi querido Leo. Me dijo este camarada que se llamaba Coco. ¡Ay, no, no! Se ve oído este nombre a mí también. Bueno, pero de gira en Tetepanco, un par de saludos a todos. ¿Qué es lo de ustedes? Quiero mandarle un saludo a toda la gente de Tetepanco. Una buena recepción. Pues bastante buena comida, Leo. Nos aventamos por ahí unas pechuguitas de pollo, carne de cordero. Yo creo que... Un correguito. Un correguito. Con su caldito, ¿no? ¿Qué es lo que se me dice? ¿Qué es lo que se me dice? No, no, no. Muy bueno. Muchas gracias a todos mis compañeros de Tetepanco. Les mando un saludo muy cordial y afectuoso. Nos la pasamos genial, muy bien. Y Rosendo recibe un reconocimiento por parte de mis compañeros de Tetepanco. Pues ahí está, Leo. Ahí está. Bueno, muchas gracias a todos ustedes. Nos despedimos. Gracias, mi querida gente. La verdad es que... Dios, hermano. Yo creo, mi querido Leo, que ya ves como ya nos hicimos famosos a Tetepanco. A Tetepanco. Verdad, pero ahí humildemente se los dejamos de tarea. Así es, así es. Oye, Leo, pues, ¿qué hacemos? Nos vamos por aquí, ¿verdad? Sí, así como vamos. Vamos a ver si agarramos la de México Pachuca, que es la que decía el señor que nos iban hasta el Distrito Federal. Bueno, lo que antes era el Distrito, hoy Ciudad de México. Ciudad de México. Y vamos a ver qué nos depara el destino y mañana. No se olviden, 28 de enero, o sea, mañana, sábado, 12 de día, mediodía, allá con nuestro líder en el Salón de Armas o en el Jardín Central o Principal, frente al Palacio de la Municipal. Ya nos decía, Roseto, que estos charros de allá, en Tecax, están tratando incluso de cortar la energía eléctrica para que no haya voz, para que no haya sonido, etcétera, etcétera. Como si nosotros le dieramos boca para hablar. ¡Pues sí, sí, sí! ¡Pues sí, sí, sí! Vamos a ver qué nos depara el destino, Leo. ¡Vámonos! ¡Perdón que es que se me dio risa! ¡Dios, cortarle la luz! ¡Ay, no, papi! Nos quiere cortar la luz, Leo. ¡Ay, no, papi! ¡Date, no! Como si no tuvieramos boca y voz. Así es, mi querido Leo. Bueno, mi querida gente, vámonos, deditos arriba, les pedimos, también les podemos pedir comentarios buenos, malos, o sea, gracias, te te mando, Tecaxa, allá te vemos mañana, Tecaxa. Y bueno, Leo, pues vamos a ver, vamos a ver cómo nos va para llegar ahorita a la ciudad de México. Muchas gracias a todos ustedes, su amigo y servidor. Súper, es que les dice, pasen nada. Genial, súper genial, súper genial. Gracias. Señores, estamos a la orden, nos vemos mañana, primeramente Dios. Deditos arriba, nos estamos a la orden. ¡Nos vemos! Adiós. ¡Nos vemos! ... Gracias.